9 mejores mopa de goma Si buscas una mopa especial para tu hogar, EASIGLEAM es la opción perfecta. Esta mopa microfibra es increíblemente buena para limpiar todo tipo de suelos, incluso muy suelos mojados o secos. Incluso cuando está mojado, el cubo EASIGLEAM doble compartimento se mantendrá seco, por lo que podrás usarlo varias veces sin problemas. Así que busca EASIGLEAM cubo y mopa fregona. He comprado este producto y me ha encantado. La mopa es muy suave, y el cubo tiene una buena capacidad. Además, los repuestos son muy prácticos, ya que se pueden reutilizar. Lo recomiendo sin ninguna duda. ¿Necesitas un cepillo especial para el mantenimiento de suelos y la limpieza de la casa? Entonces, esta es la opción perfecta. La goma reforzada del cepillo Vileda SEP Super Cepillo Goma y Palo Telescópico, uno le ayuda a limpiar suelos y paredes de forma eficaz. El cepillo está diseñado para una mayor durabilidad y resistencia a la corrosión, lo que le da una vida útil prolongada. Además, es muy versátil, ya que puede utilizarse para limpiar superficies verticales y horizontales. Si estás buscando un cepillo especial para el mantenimiento de suelos y la limpieza de la casa, entonces este es el perfecto. He estado usando este cepillo durante un mes y me ha resultado de gran ayuda. Está diseñado para facilitar el trabajo en superficies lisas y el resultado final es impecable. Me encanta el hecho de que tenga una goma alta para preservar el pelo, así que nunca tendré que preocuparme porque el pelo se quedará pegado a la escoba. ¿Quieres eliminar toda la suciedad de tu hogar en un abrir y cerrar de ojos? Entra en el mundo de Spontex y elimina toda la suciedad en un trabajo rápido y sencillo. La escoba de goma es diseñada para capturar toda la suciedad, incluidos los objetos voladores, y la escoba se puede usar como un recogedor para llevar toda la suciedad a un lugar seguro. Además, tiene un mango multifuncional para todos los tipos de suciedad, incluidos los sucios platos, vasos y muebles. He estado usando esta escoba estos últimos días y realmente me ha parecido increíble. Es muy rápida y eficaz en su recolección de suciedad, así que no tardarás en quedarte satisfecho con su funcionamiento. Es perfecta para todo tipo de superficies, incluso para las más delicadas. Me ha encantado la facilidad de uso y la versatilidad de esta escoba. ¿Necesitas una escoba para limpiar el suelo? Cleenense ofrece una variedad de escobas de goma para limpiar el suelo. Todas ellas son ideales para usar en casa o en el trabajo, ya que son muy eficientes en el tratamiento de la suciedad y el polvo. Además, puedes elegir entre una escoba húmeda o seca, para que puedas elegir el mejor sistema de limpieza para ti. Me encanta este cepillo de suelo. Es muy ligero y lo uso para limpiar el suelo de la cocina y el comedor. Es muy eficiente y me gusta que además recoja el polvo y la suciedad. Es perfecto para todos los tipos de superficies. Si buscas una mopa para limpiar azulejos que se pueda extender para mejorar la distancia de trabajo, entonces la mejor opción es la Lifehite Mopa FlexiPad. Esta mopa es perfecta para limpiar azulejos de todas las superficies, incluso grifos, con una articulación de 360 grados que permite un trabajo flexible y eficaz. Además, cuenta con una malla de espuma para una mejor absorción de polvo. Este producto es increíble. Es muy efectivo en la limpieza de azulejos. Además, está hecho de un material muy resistente, lo que se lo puede utilizar en casa sin preocuparse. Me ha encantado la manipulación telescópica, que permite realizar todos los cambios de dirección sin problemas. Es adecuado para todos los grifos, por lo que no tendrás que comprar una escobilla específica para azulejos. La mejor parte es que está en un pack de unidad, lo que significa que no tendrás que gastar mucho dinero en ella. Si quieres un robot aspirador que pueda lidiar con todos los tipos de suelos, entonces el DREAME de 10S es el robot aspirador perfecto para ti. Está equipado con una navegación LDS para que puedas ir a donde quieras, y tiene una autonomía de 280 minutos. Además, dispone de un cepillo de goma sin cerdas que limpia con facilidad todos los suelos duros. También tiene un control detallado mediante una app para las alfombras, así que puedes estar seguro de que la limpieza está asegurada. He estado buscando un aspirador automático para mi casa durante mucho tiempo, y por fin me he decidido por este DREAME de 10S Robot Aspirador y Mopa con navegación LDS. El producto es perfecto, está muy bien construido, es muy eficiente y tiene una gran autonomía. Además, tiene una app para controlar la alfombrilla en caso de que se vaya a caer. La verdad es que me ha encantado, es una excelente inversión. Si quieres limpiar tu casa de forma eficaz, necesitas una escobilla de goma. La Aragán 75 cm Metálica Profesional con Mango Aluminio 155 CM. Es la mejor escobilla para el trabajo. Su mango aluminio resistente a la oxidación y la corrosión ofrece durabilidad y funcionalidad. Además, es resistente a las manchas de color negro, gris y beige. Este Aragán es una excelente opción para limpiar suelos de doble labio negro. Tiene una gran capacidad y es muy resistente, así que no tendrá problemas en su objetivo. Además, es muy versátil y puede utilizarse para todo tipo de superficies. Está fabricado con un mango de aluminio para una mayor durabilidad. ¿Quieres una escobilla que sea eficaz y duradera para el suelo? La tiroler escobilla de silicona goma es la perfecta opción. La escobilla está hecha de 100% silicona duradera, y es perfecta para el azulejos de madera concreta y cristal. La escobilla tiene una hoja de ancho de 45 cm y una altura de 140 cm, y está diseñada para ser una unión articulada ajustable. La escobilla es extremadamente eficiente en el uso, y es ideal para limpiar el suelo de tu casa. Mi escoba de silicona es una gran adquisición, me ha servido para limpiar todos mis suelos, incluso los más difíciles, sin que se le escape polvo o arena. Es muy agradable el tacto, se adapta muy bien a la mano y es bastante fácil de usar. La verdad es que no me arrepiento de haberla comprado. Si quieres ahorrar tiempo y dinero en el mantenimiento de tu casa, escoger una escobilla de goma es la mejor idea. Esta escobilla es resistente a la esterilización con agua, y está hecha de una sustancia plástica flexible que es muy eficaz para limpiar todo tipo de superficies. Además, es una escobilla pequeña y compacta, perfecta para usar en el interior de la casa. He comprado esta escobilla para limpiar el suelo de mi casa, y me ha resultado muy útil. Es muy práctica, porque tiene una escoba muy grande que permite sacar agua con facilidad. Y además es muy estable, no se mueve. Ha sido una excelente inversión. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!